Bueno, en esta audiencia para poner un punto final y tratar de resolver este conflicto que escalaba en forma exponencial, ya que si no se llega a un acuerdo en el día de la fecha vamos a seguir quedando sin servicio y además iban a ser despedidos alrededor de 25 trabajadores más lo que generaría un conflicto mucho más grande en esas circunstancias y luego de una asamblea con todos los trabajadores se ha resuelto que el trabajador va a aceptar una desvinculación con el sostenimiento de su obra social, ya que es un paciente en recuperación de cáncer más una indemnización y fundamentalmente lo que se logró es que ninguno de los trabajadores que hicieron y tomaron esta medida en defensa del trabajador injustamente despedido va a ser perseguido ni va a ser despedido por acompañar y solidarizarse con el trabajador Sallago y se pudo llegar en base a la responsabilidad del señor Ramón Sallago en defensa de los compañeros y a la conciencia que tienen todos los trabajadores de su lugar de trabajo, de sus obligaciones y que en base a la unión que tuvieron en todo este tiempo lograron mostrar que había sido un despido injusto tomado en un momento totalmente irracional y que esa unión hace que también la empresa se vea comprometida no solamente públicamente sino ante el delegado del Ministerio de Trabajo a mantener la paz social y no perseguir a ningún trabajador que se haya solidarizado con tan justa causa Sí, lo del municipio nos llama poderosamente la atención ya que el municipio es el ente concedente y en ningún momento intentó acercarse a las partes conociendo a los actores involucrados a ver de qué forma podía poner fin a este conflicto, dejó la ciudad sin servicio durante un día entero y no intentó de ninguna manera solucionar, nos llama poderosamente la atención y el sindicato creemos que se vio sobrepasada por su decisión local, la decisión local de no acompañar al trabajador Sayago se vio superada por la unión que mostraron los 90 trabajadores en un hecho absolutamente inédito, arriesgando su propio pellejo, se pusieron al hombro Miren, esto es claro, ustedes ya hace mucho tiempo conocen a Malvinas todos y me conocen a mí hace ya más de 5 años Personalmente jamás me caractericé por perseguir a nadie específicamente por nada Sí, lo que hago, lo que intento hacer es que cada uno cumpla con la tarea que tiene que cumplir Eso significa que si faltan, les voy a pedir que vengan a trabajar Eso significa que si no barren, les voy a pedir que barran Eso no lo van a poder llamar persecución Eso simplemente le van a pedir que cada uno cumpla con la tarea que tiene que cumplir Es lo único Lo único que pedimos es que el que está en su lugar de trabajo, nosotros en el relleno que no vayan a querer mover a nadie Bueno, eso son derechos que tiene el trabajador y que tiene el empleador pero el empleador tiene el derecho en sí de administrar la fuerza de trabajo en donde sea Nosotros no vamos en ningún momento, en ningún momento a pedirle a un chofer que no haga tareas de chofer o a un barrendero que no haga tareas de barrendero Ahora, el dónde lo va a hacer, eso es parte, como se llama, de la posibilidad que tiene la empresa Porque si no, ahí está la persecución No hay persecución, eso no es persecución, muchachos No, porque nosotros ya tenemos años Hay años que tienen relleno y no haya esos cambios Sí, ya sé, a ver, ustedes tendrán años en relleno Hay otros que tienen años en barrido, hay otros que tienen años en recolección Pero eso no quiere decir que uno haya nacido en relleno, que haya nacido en barrido o que haya nacido en recolección Y si es chofer en un lugar, puede llegar a ser chofer en otro Y si es barrendero en un lugar, puede llegar a ser barrendero en otro Esto tiene que quedar bien claro Nosotros vamos a tener presencia en todos los lugares Llámese barrido, llámese recolección a la noche Llámese recolección a la mañana Llámese, como se llama, relleno sanitario Vamos a estar continuamente viendo el trabajo de todos Y le vamos a pedir a todos que hagan lo que tienen que hacer Y a todos le vamos a pedir fidelidad Y que no queremos que pase lo que entendemos que haya pasado No vamos, como se llama, a modificar los puestos de trabajo Y vamos a tener presencia en todos los lugares Y le vamos a pedir a cada trabajador que haga lo que tiene que hacer